¡Hola hispanófilos e hispanófilas! Y bienvenidos una vez más a un nuevo podcast de la Academia de Español Online. Me llamo Vicente y soy profesor de español online y director de la Academia de Español Online. Y en el podcast de hoy tenemos a un invitado muy especial, porque es uno de los profesores de español que más admiro en YouTube, y fue uno de mis ídolos cuando yo empecé en esto de YouTube, lo admiraba mucho, y hoy está aquí con nosotros Sergi Martín. Voy a hacer una entrevista con él, le voy a hacer algunas preguntas, que me han hecho los estudiantes de la Academia de Español, y también vamos a hablar un poquito, y le voy a hacer una pregunta, que estoy seguro que te va a gustar mucho, porque voy a hacer que Sergi nos cuente un poco su vida, desde el punto de vista del pretérito imperfecto. Vais a ver cómo Sergi usa el pretérito imperfecto, cuando nos cuenta un poco sobre su vida, ¿vale? Bueno, pero antes de empezar este podcast, te recuerdo que si eres estudiante de la Academia de Español Online, te puedes descargar el PDF de este podcast, para ver un poquito la tabla con el vocabulario, también habrá algunas actividades, seguramente actividades del pretérito imperfecto, y la transcripción y las soluciones. Pero bueno, no me entretengo más, y vamos a empezar con el podcast de hoy. ¡Adelante! Bueno, pues como os acabo de decir, aquí estoy con Sergi Martín. Hola Sergi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¡Hola Vicente! Muy, muy bien, y encantado de estar aquí contigo, y con toda la gente que nos esté viendo, escuchando, lo que sea. Igualmente, igualmente. Me alegro un montón de que estés aquí hoy, de verdad, de verdad te lo digo. Yo también, es un placer. Sí, sí, sí. Bueno, pues estamos aquí en el podcast de hoy, para hablar un poco con Sergi, vamos a tener una conversación, le voy a hacer un par de preguntitas, que me han hecho mis alumnos para ti, y después le voy a hacer algunas preguntas para que este podcast sea lo más productivo posible para todos los estudiantes. Pero antes de empezar, quizás hay algún insensato, alguna insensata por ahí, que no conocen a Sergi, a Sergi Martín. Sergi, ¿nos podrías contar un poco quién eres, qué haces y a qué te dedicas? Bueno, pues soy Sergi Martín, ¿vale? Y soy profesor de español, desde hace ya más años de los que quiero recordar. Y nada, soy simplemente profesor de español, pero hace ya unos años empecé el canal de YouTube, Sergi Martín Spanish. Y vaya, ahora pues, además de decir que soy profe de español, digo que también soy youtuber, y hago vídeos de... más o menos como lo tuyo. ¿A ti te cuesta también decir soy youtuber? Sí, sí. Pero yo creo que desde que llegué a los quizá 50.000 suscriptores, es cuando dije, quizá ahora ya podría decir que soy youtuber. Pero me cuesta, me cuesta. Me pongo rojo a veces cuando lo digo. A mí también, a mí también me cuesta, me cuesta bastante decirle a la gente, soy youtuber, soy profesor de español y tengo un canal de YouTube, ya está. Sí, sí, sí. Eso es lo que hay. Yo ahora ya lo digo. Bueno, pues Sergi, para continuar con este podcast, esta entrevista, te voy a hacer un par de preguntitas, que me han hecho un par de alumnos de mi academia, ¿vale? Y después te voy a hacer alguna pregunta, que estoy seguro que va a ser súper productiva para todas las personas que estén escuchando este podcast, ¿vale? La primera pregunta... ¡Ay, que la acabo de perder! La primera pregunta me la ha hecho un chico que se llamaba Volvul, de la academia, y me pregunta... ¿Las reglas de gramática son importantes? Buena pregunta, buena pregunta. Sí, sí, sí. A ver... Algunas veces he oído esa pregunta, y yo siempre lo pienso como... A ver, tú imagina que tú sabes hablar, sabes decir muchas cosas, pero no tienes un esquema. Quizá vas a decir muchas palabras, está muy bien, vas a poder comunicar mucho, pero no sé si te van a entender, porque quizá esas palabras no tienen esa conexión entre ellas. Entonces, esa conexión sería la gramática. Pero al mismo tiempo, tú imagina que tú sabes cómo conectar muchas cosas, cómo darle una forma, pero no tienes un vocabulario y no abres la boca, digamos. Entonces, es una combinación de las dos cosas. O sea, yo creo que muchas veces necesitamos una estructura para saber qué decir y cómo decirlo. ¿Bien? Yo siempre digo, mira, un ejemplo, que, por ejemplo, es bueno saber cómo se dicen las cosas, es bueno saber el nombre de las cosas, pero quizá es mejor, es más productivo saber describir esa cosa que tú no sabes cómo se dice. Porque esa descripción puede servir para muchas cosas. En cambio, la palabra sólo sirve para eso. Eso tiene un nombre, ¿no? ¿Se llama circunloquios? Uy, vale, sí. No puede ser cuando... No, no, a nivel del examen de LEA2 hay un aspecto que son los circunloquios, ¿no? Que es como... No conoces una palabra, pero buscas una descripción de esa palabra y es igual de válido, ¿eh? En el examen oficial. Es válido. Sí. Me ha gustado, me ha gustado. Muchas gracias, ¿eh? Por esa respuesta. Y eso lo hago a veces en un ejercicio que tienen que describir y hay una valla en un jardín y hay apoyado un rastrillo de estos para limpiar las hojas secas del jardín. Claro, mucha gente no sabe cómo se llama esa cosa. Y yo les digo, es que no importa. O sea, el alumno que ha descrito eso y buscaba la palabra es una descripción cruzada, ¿vale? Uno lo ve y tiene que describir el dibujo. El otro alumno, si ese alumno dice la palabra rastrillo, el otro alumno probablemente no lo entiende. En cambio, otra pareja, si el alumno dice qué es esa cosa, para qué sirve y aunque no diga su nombre, el otro alumno entiende de qué está hablando, ¿sabes? Entonces, es mucho mejor saber esa descripción. Por eso, yo lo comparo con la gramática, que yo creo que es muy útil saber la gramática porque tienes muchos recursos para poder decir muchas cosas, para poder darle un sistema y una forma. Exactamente. Sergio, y la siguiente pregunta me la hace Beatriz, una estudiante de la Academia. Y me pregunta qué fue lo que te empujó a convertirte en profesor en Internet. Supongo que quiere decir a convertirte en profe de español en YouTube. Ajá, ajá, vale. A ver, si hablamos de YouTube, fue un amigo medio friki, loco de YouTube, y de esto hace un montón, de hace, estoy hablando de dos mil, creo que trece, ¿sí? Un amigo medio friki es de dos mil trece, y él le encantaba YouTube en esa época. Y él me decía, Sergi, ¿tú podrías hacer un canal de YouTube y enseñar español? Y yo le decía, pero YouTube, YouTube es esa web para ver gatitos haciendo tonterías y cosas así, ¿a mí eso para qué me sirve? Y te digo, yo solo veía YouTube quizá para cocinar, para ver algunas recetas de cocina y poco más, ¿eh? ¿Fue buena idea? ¿Te arrepientes? Sí, sí. No, absolutamente no. Entonces, yo empecé con YouTube y yo realmente no sabía qué iba a hacer. Yo empecé a hacer clases porque mi amigo me decía, sí, sí, tú hazlo, que eso seguro que funciona. Y poco a poco descubrí que, gracias a las clases, pues la gente me conoce como el profesor YouTuber, no simplemente el profesor. Y bueno, y sobre todo, me lo paso muy bien. Y conozco a gente tan interesante como tú, ¿sabes? Sí, muchas gracias. Sí, sí, sí. Sí, la verdad es que está muy guay. El mundillo este de YouTube está guay. Sí, 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 sí. Bueno, Sergi, pues bueno, ya está. Hasta aquí estas dos preguntas que tenían los estudiantes. Muchas gracias. Y te voy a hacer yo ahora mi pregunta, ¿no? La pregunta es, ¿cómo era tu vida? Porque tú vives en Praga, ¿verdad? Vivo en Praga, en República Checa. Exactamente. Y antes vivía en Barcelona. ¿Dónde vivías? En Barcelona, exactamente. ¡Barcelona! Sí, ese es uno de mis vídeos. Yo escuchaba... Yo era fan de tus vídeos, ¿eh? Cuando yo empecé... Cuando vivía en Manchester, yo empecé viendo... Quería empezar en YouTube y seguía a algunos profesores en YouTube, y tú eras uno de los que yo seguía antes. Y ahora también. Bueno, también te sigo ahora. Vale, Sergi, mi pregunta era, ¿cómo era tu vida de profesor en Barcelona? Y ¿cómo es tu vida hoy en día de profesor en Praga? Bien. A ver, una de las causas por las que vine a Praga fue eso, porque yo estaba en Barcelona, yo trabajaba como profe de español, que me encanta mi trabajo en Barcelona, pero claro, ser profesor de español en España es diferente a ser profesor de español fuera de España. Y yo quería tener ese rol de vivir fuera de mi país, y bueno, afortunadamente mi mujer es de aquí, es de la República Checa, vivíamos en Barcelona, y bueno, pues fue fácil. Pero mi vida era, pues, mira, yo iba a trabajar en bici, en el servicio de bicicletas públicas de Barcelona. Yo vivía delante de la playa, en la Barceloneta, por si alguien conoce Barcelona. Sí, 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 cada mañana. Qué guay que envidia. Sí, la verdad es que estaba bien, abría la ventana y veía delante de mi casa un edificio enorme de color gris, súper feo, y un poquito hacia un lado sí que veía la playa y el amanecer, es verdad. Estamos en la misma situación. Yo desde mi casa veo la playa, veo el paseo marítimo de mi ciudad, pero estoy en segunda línea, ¿no? Estoy en primera línea de playa. Sí, 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 sí. La verdad es que sí, que se veía la playa, se veía el mar, todo, pero bueno. Y nada, yo trabajaba, sobre todo en los últimos años, trabajaba en una escuela, C2 Barcelona, que todavía tengo contacto y hago algunas clases por Skype, y trabajaba allí, tenía alumnos presenciales, y sobre todo tenía muchas clases de los típicos alumnos turistas. Claro. Sabes que venían para cursos intensivos de una semana, dos semanas, tres semanas. Y tenía ese contacto rápido, de cambio muy rápido de alumnos. ¿Cuáles eran tus aficiones cuando estabas en Barcelona? ¿Qué hobbies tenías? Sí, cuando estaba en Barcelona, mis hobbies, pues es que eran casi los mismos. Pero bueno, salía bastante a patinar por el paseo marítimo, con mis patines en línea. Y ya digo que soy muy malo, patinando, sí, no soy nada bueno. Pero sí, hacíamos eso, y sobre todo viajar. Viajábamos, aunque fueran solo viajes de fin de semana cortitos por Cataluña, por los Pirineos. Viajábamos bastante por ahí. Y sí, de vez en cuando, pues iba a Valencia a ver a mi familia, porque yo soy de Valencia realmente. Y sí, iba a tomar tapas a la Barceloneta. Eso sí. Qué bueno. Y bueno, esa era tu vida antes de irte a Praga. ¿Y cómo es ahora, en Praga, tu vida? Sí. ¿Cómo ha cambiado tu vida? ¿Cómo ha cambiado? A ver, lo primero son mis amigos. Bien, ya no tengo tanto contacto con mis amigos como tenía antes. Aunque es verdad que mis amigos son de Valencia. Yo vivía en Barcelona. Tampoco era que estábamos todos los días juntos, evidentemente. Pero claro, ahora estamos mucho más lejos. Y ahora, pues estoy mucho más en contacto con los amigos de mi mujer. Cada viernes, normalmente, vamos a tomar algo con los amigos. ¿Sí? Aquí la cerveza es el... Beber cerveza es el deporte nacional. Qué bueno. Claro, la cerveza Pilsen es original de aquí. Aquí hay una ciudad que se llama Pilsen o Pilsen en checo. Y entonces, pues sí, vamos a tomar algo. Los fines de semana seguimos saliendo y haciendo excursiones, excepto esta pausa con la cuarentena del coronavirus. Pero bueno, esto esperemos que sea algo pasajero. Y, sobre todo, ahora estoy mucho más conectado a internet, mucho más metido en YouTube que hace, pues, cinco años y medio que vine. Ahora la vida, yo creo que ha cambiado bastante. Estamos todos muchísimo más conectados. Y la vida es mucho más digital. Antes la vida, digamos que era más analógica. Sí, hemos sufrido un cambio... Sí. Hemos sufrido un antes y un después en nuestras vidas. Sí, sí, sí. Y todo esto va a cambiar, ¿no? A ver, a ver, pero sí. Pero yo estoy muy contento porque me encanta Praga. Me encanta Barcelona. Barcelona es una ciudad preciosa. Y Valencia. Y... Pero es que Praga a mí me encanta. Desde siempre me ha gustado, desde siempre te digo, desde la primera vez que vine aquí en 2001. Y que vine con unos amigos hace un montón de tiempo. Qué guay. Y me gusta mucho pasear por el centro, pasear por los alrededores de la ciudad también y eso. Qué bueno, qué envidia, qué envidia. La verdad es que Praga es uno de mis viajes pendientes. Tengo pendiente ir a Praga porque tanto mi novia como yo queremos... Yo te espero, os espero. Claro. Con los brazos abiertos, con la puerta de la casa abierta y con el sofá-cama abierto también. No te preocupes, que si voy a Praga, te llamo, sin duda. Como quieras, aquí estamos. Qué bueno. Bueno, pues vamos a ir terminando el podcast de hoy. Como veis, ha sido bastante interesante porque Sergi no sólo nos ha contado cómo era su vida antes y cómo es ahora en Praga, sino que si os habéis dado cuenta también, Sergi, al contarnos su vida antes, cómo era su vida antes, ha utilizado bastante el pretérito imperfecto. Después os cuento un poquito más sobre esto. Pero antes de terminar, Sergi, cuéntanos un poco dónde te pueden encontrar los estudiantes, si quieren aprender un poco de español contigo, ¿dónde estás? ¿Dónde está Sergi Martín? Sí. A ver, básicamente, Sergi Martín Spanish es mi canal de YouTube. Me podéis buscar en YouTube y nada, ahí estoy. También tengo un Instagram, Facebook, también me podéis ver, pero... Pero vaya, mi vida es... O sea, mi vida, digamos, pública es YouTube, son mis vídeos de YouTube. Y bueno, también soy sobre todo profesor online, como creo que como tú, más o menos. Sí. Y hago clases por Skype, por Zoom y eso, clases de español para extranjeros. Qué guay. Y estoy en Praga. Si alguien viene a Praga a verme, pues también me puede encontrar. A veces hago también algunos webinarios o algunas conferencias para profesores. Y sí, pues también lo voy publicando en mis redes sociales y eso. Yo dejaré, igualmente, voy a dejar el canal de Sergi, lo voy a dejar en la descripción. Y todos los enlaces que me pase Sergi, los voy a dejar en la descripción. Bueno, Sergi, pues vamos a ir terminando ya el podcast. Y bueno, solo me queda agradecerte por estar aquí hoy con todos nosotros. Muchas gracias, Sergi. Un placer, muchas gracias a ti. Y nada, un saludo a todos y oye, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta ahora, chao. Adiós. Bueno, pues espero que hayas disfrutado un montón con esta entrevista con Sergi. Yo la verdad es que me lo he pasado estupendamente hablando con Sergi. Es una persona maravillosa. Y bueno, pues simplemente decirte que si te ha gustado este podcast, esta colaboración entre Sergi y yo, en el canal de Spanish with Vicente, pues que dejes un me gusta a este vídeo, simplemente. Y nada, si quieres aprender español, y quieres hacer cursos para aprender español, descargarte todos los PDFs de los podcast, y también participar en la comunidad que tenemos en Facebook, en un grupo privado en Facebook. Por aquí te dejo el banner o el cartel de la Academia de Español Online. Y nada, simplemente eso. Si quieres escuchar otra conversación con una profe de español, te voy a dejar por aquí un vídeo que hice hace un par de semanas con María, María Español. Y por aquí te dejo el canal para que te suscribas si te ha gustado. Y eso ha sido todo. Nos vemos en el próximo vídeo podcast. ¡Hasta luego!